Empieza el último ciclo en este desafío. Llega el último desafío de sentencia y hambre. ¿Quién no va a eso? Vamos a un lugar a eso. Rapelo se quedó con eso que es lo que no sabe, es que ya me recuperé, papi. A mí me gustaría adelantar la final con César. Déjese sorprender. ¿Pero aún hay tiempo para la revancha? Yo prefiero estar en una semifinal con Sara porque yo sé que no va a rendir. Desafío de Vox en su recta final. Esta noche a las 8. Aleja, continúas con nosotros en esta competencia. La prueba de las mujeres terminó. ¿Qué pasó? Perdón, perdón, perdón. Aleja, no es la quita de mi... Porque yo en cierta parte quería que la flaca se quedara. No, Aleja. Yo me considero muy fuerte, pero me sacaste. Antes te debes de sentir orgullosa de eso. ¡Kabuk! Sigue escondida en esta competencia. La prueba de los hombres terminó. Tras quedar eliminados del desafío de Vox, la flaca y escudero relataron que sintieron al escuchar que la prueba había terminado y que fue lo más difícil que vivieron en la ciudad de las cajas. Caflaca y escudero, quienes resultaron eliminados en el capítulo 72 del reality, se confesaron en una entrevista con Caracol sobre su paso por la competencia y lo que ésta representó en sus vidas. Como un análisis de lo que cambió tras la primera eliminación de escudero expresó, obviamente, la primera vez que salí no me sentí conforme ni cómodo, porque fue muy pronto, y al regresar vine más convencido y con más confianza de probar mis límites y capacidades. Hoy me voy más que satisfecho y orgulloso. Por otra parte, Johanna Gómez Sepúlveda, conocida como La Flaca, confesó que fue una gran sorpresa escuchar a Andrea Cerna decir que la prueba en el box negro había terminado, pues esperaba llegar a la gran final y ver su nombre en la copa, no obstante, destacó el excelente desempeño de su compañera Aleja. El cantante, que actualmente es la segunda voz en Maluma, expresó que se siente muy agradecido por haber estado en el desafío, y que sin importar las dificultades que vivió en Omega y Beta, considera que, el desafío es una universidad para uno salir, y estar parado y firme contra todo. La Flaca, quien era considerada una de las competidoras más fuertes en esta edición, confesó que si bien disfrutaba mucho ir a cada pista, el mejor recuerdo que se lleva del programa de Caracol Televisión es, Curiosamente, haber cumplido con el castigo de cargar cosas pesadas hasta el box negro, fue el peor, pero nos hizo más fuertes, llegar a los límites y jugar con la mente. Adicionalmente, los doces participantes dieron detalles de los planes que tienen para el futuro, ya que la paisa de 25 años es una empresaria, desea modelar más y jugar más fútbol, mientras que el cantante quiere seguir trabajando en su carrera como solista. Como es habitual, en Día a Día, del canal Caracol, entrevistan a los participantes que van saliendo de la competencia. En este caso a La Flaca y a Escudero. La Flaca habló de varios detalles del reality, como por ejemplo, la vez que se emborracharon con Jan en el cubo, y protagonizaron un bochornoso espectáculo de vandalismo, el cual trajo consecuencias para los dos equipos. Ante esto, La Flaca comentó que se sintió muy avergonzada por muchos días, por su comportamiento, y hasta le pidió perdón a sus padres porque ellos no le enseñaron a hacer esas cosas. Al final de la entrevista, los presentadores del programa, le preguntaron que hoy quién ganaba, y ella no dudó en decir que beta. También le hicieron la tan repetida pregunta de quiénes serán los ganadores del reality, y ella contestó que Jan y Mai. ¿Y tú, qué opinas de la información que dio La Flaca, te gustaría a esta pareja como ganadores? Gracias por seguir este canal. Recuerda darle like y compartirlo con tus amigos.